Siguiente batalla Que venga Kingdom vs. Yousef Hey, Anel, tomanle una foto a Hunter Aquí esta, a Hunter Ofi Que paso? Que paso? Te explico a Hunter Te explico el formato rapidito 4x4 con temática ¿Estamos claro? 4x4 con temática Full Oficial Suelta la pista Le doy la temática cuando inicia el beat Cuando van a iniciar mejor dicho Arranca? Kingdom Arranca Kingdom Ya Hunter se clasifico No, no, no Da la plaza activa Ok Estamos activos Ok Estamos activos Ok Pero Mozart no me para Mozart no te para Pues mira ya estas parado Ahorita mismo tu sabes como estoy instalando No me importa aunque yo me este trabando Estoy ganando Pues una aun quedan cuatro Juegas vivo Ganando tanto No quieres saber de rap Yo te presto el folleto Tengo el pentagrama Yo tengo el soneto El sonido mas discreto Es que esto es un secreto Primeramente domina la teoría Es el decreto Que esta bien Yo te vengo rapeando cual tu Pac Ahorita mismo tu de aquí te vas Que lo que va a pasar Que tu no va a notar Cuando como Biggie Smalls Yo a ti te voy a matar Ve Vas a matar Pero tienes que tener clases Y caer en el puto compas Este raperito yo lo corto al ras Esto es Bohemian Ramsodi Cantado en La Paz Vienes con flow de Queen Bitch Please Stay back Hold up Hold up to me Que ahorita mismo tu no puedes con este free Yo te vengo a ganar Ya lo dije como Biggie Bitch Please Por favor no te hagas tanto bleach Yo tengo demasiado flow So baby please Aquí solamente te digo Fuck the police Hey baby please So hold up Hey aguanta Que tu sabes que tu A ti te gastas la garganta Cantando hablando de cantantes A mi no me aguanta Que es lo que te pasaba Yeah Yo no hablo de cantantes Hilarantes Que le pasa a este comediante Yo creo que mejor te dediques al skate Porque tu no me aguantas en los 4x4 Ok? Te reías de mi También te trabaste Ahorita mismo O no se si es que no lo trastes Que yo vine a cantar Y tu a mi me lo probaste Tu sabes que Que yo gané eso Ya lo comprobaste Tiempo Fuerte el aplauso Vamos con la siguiente ronda de una Esto es un cuarto 4x4 5 salidas Libre Terminó Yusem arranca Yusem Libre 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos ok! ¡Ey! 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 La energía para Joseph esta hoy en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Lo mío no es la temática Yo vine a revolverte en un vergazo A ti las matemáticas Te explico que mi mente es mucho más práctica Vengo a enseñarte que a ti te falta práctica Falta práctica Y a ti dejar de ser adolfista Y quitarte la suástica Tengo demasiado flow hermano ¡Mierda tácita! Estos raperos tienen armaduras muy básicas Dice que yo soy nacionalista Perdón, no, yo soy un rapero Si un artista o no O es que no lo estas notando cabrón Ahorita mismo tengo el vistas luciendo cual bobolón ¡Claro que soy un bobolón! De chiquito Jugaba a la canica Te metía el bolochón Rapero por favor Ya yo perdí el timón Se te salió la cadena Y se te desbarató el piñón Salió el chistoso Me puse yo monstruoso Vengo yo vestido con la fuerza de un oso Cabrón Es que no notas que mi flow está muy grosso Muy drástico Mientras que el tuyo Mena Mena Yo soy esmeña Plena panameña Si no te la enseña Si le paso al rapero Al mal nacido Claro que es un oso Y esta es la teoría Del renacido Dice que venga Venga Y el que te enseña Quieres hablar de Cata la plena panameña Pues yo también soy del 507 Y quien te enseña Ahorita mismo mejor vuelve a tu vereda Si A mi vereda Pero saco la vereda Por favor no Concluyas con la verdad Que es esta Tengo la teoría manifiesta Yo si soy panameño Culo tak selecta Si te pierdes arriba Está bien Del 507 Puto fokin Luis Vicente Quiero que aquí Criado Nacido Y hasta huleado Que es lo que pasa que te he ganao Tal vez que en tus sueños Mételes más que en sueño Que dentro de la teoría conspirativa Soy el sueño De letra yo te enseño Flow panameño En la vereda Préndeme un duleño ¡Tiempo! 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 Fuerte el aplauso ahí Batallón Mi hermanito Kindom, mi hermanito Yusef Estamos activos Jurados Ready Cuenta de 3 2 1 Pasa Kindom Fuerte el aplauso para Yusef también Aplausos